Bueno, ya estamos aquí, miren, colándolo, exprimiéndolo, esperemos un momento, colándolo que es el elote, dimensionante. Estamos terminando ya, miren, decolarlo para hacer el rico del elote, moviéndolo a todos mis manos. Miren, ya es el último, para ponerlo al fuego, solo vamos a hacer el cloro de elote, un canela, un canelita, lo comentan a nosotros. Mami, mami, no te paro. Mami, no te paro. Mami, no te paro. Vamos a agregar a canelita. Una fracita de canela para que regale un sabor de sal. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.